El Juzgado de Paz de Tamanique decretó instrucción formal con detención provisional contra dos sujetos acusados en el trasiego de 621 kilos de cocaína decomisados en la playa El Sunsa la semana anterior. El salvadoreño Miguel Antonio Parada y el guatemalteco Iván Alonso Vallejo, además de la droga, llevaban en la lancha que interceptaron las autoridades a cuatro millas náuticas de la playa del Puerto de la Libertad, un fusil M16 y teléfonos celulares. Según la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, el proceso pasará al juzgado de primera instancia del Puerto de la Libertad.